Listo, doctora. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del mes de febrero del seminario que iniciamos el año pasado sobre los retos de las pandemias a través del tiempo. En la sesión de hoy nos hará la presentación la doctora Margarita Mesa Manzanilla y el título de su ponencia es Pandemias, medidas de contención y su impacto social. La doctora Margarita Mesa es licenciada y maestra en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es doctora en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Ha colaborado en diferentes proyectos arqueológicos tanto a nivel nacional como internacional y hasta 2019 fue profesora de cursos obligatorios y optativos de la licenciatura y el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación es bioarqueología y dinámicas bioculturales en poblaciones contemporáneas. Actualmente es docente en la licenciatura de arqueología e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, donde desarrolla el proyecto de investigación Estudio Biosocio Cultural de las Poblaciones de Veracruz del pasado al presente. Le damos la palabra a la doctora Margarita para que nos haga su presentación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todo el grupo de la Escuela de Antropología por invitarme para continuar con ustedes participando en estos seminarios. Voy a poner la presentación para iniciar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación. Como ya comentó la doctora, se titula Pandemias, medidas de contención y su impacto social. El propósito de esta presentación es analizar tres enfermedades que se convirtieron en pandemias. La de manchuría, que fue de 1910 a 1911. La influenza, de 1918 a 1920, que ya la doctora Gurdes Márquez en la sesión anterior presentó mucho sobre esta pandemia. Y la tercera, que es el COVID-19, las cuales van a permitir reflexionar sobre su impacto social en los diferentes tiempos y espacios geográficos. Estas pandemias, de forma general, comparten síntomas y comparten medidas de contención que vamos a ir viendo. Bueno, el hecho de analizar estas pandemias, pues se hace desde un enfoque histórico antropológico. Y al final de presentar las generalidades de cada una de las pandemias, también voy a presentar algunos datos que obtuvimos a través de una encuesta que actualmente estamos llevando a cabo sobre el COVID-19 y su impacto sociocultural a nivel nacional e internacional. Bueno, según la OMS, en tiempos de pandemia, todos los países deben de llevar a cabo diversas medidas de control con el fin de estar preparados y responder de manera integral ante la enfermedad. Con la finalidad de la pandemia. Con la finalidad de limitar la transmisión y reducir la mortalidad. Como hemos visto a través de este tiempo y han estado presentando en muchas redes sociales o en muchos encuentros, pues las pandemias han existido a través de toda la historia de la humanidad. Algunas han tenido mayor impacto que otras y en este cuadro les presento algunas de las pandemias que han tenido mayor impacto. Como podemos ver, todas las pandemias son de larga duración. Todas las pandemias van a compartir un número amplio de fallecidos hasta, bueno, que se van encontrando las medidas para contener la enfermedad. Nos vamos a centrar en las pandemias que están en color verde, que es la pandemia de manchuría, la influenza y el COVID-19. La pandemia de manchuría o la llamada peste de manchuría se da en los años de 1910 a 1911, dura aproximadamente dos años. Su origen es en China y el impacto se da de forma general en el área de Asia, donde van a coincidir algunos países como Japón, Rusia, que tenían control sobre esta área. Vamos a ver que va a tener un número grande de fallecidos, no como los que vamos a ver en la de la influenza de 1911. Y como lo estamos viendo ahora, pero es una pandemia que va a marcar un parteaguas en lo que va a ser el proceso de la contención de estas enfermedades. En cuanto a la etiología, está relacionada con la Yersenia pestis, el virus que se transmitió de las marmotas al ser humano. En este lugar asociaron a la peste neumónica como que se había dado a través de una actividad laboral. Es decir, en esta área de manchuría, mucha gente se dedicaba a la caza de marmotas, pero la gente que vivía en esta región sí conocía cuáles eran las marmotas adecuadas para poder cazarlas, para poder tener el pelaje y para poder utilizarlas haciendo diferentes prendas. ¿Qué es lo que pasa? Llegan migrantes de las regiones cercanas sin conocer que las marmotas tenían un comportamiento específico. Ellos se dan cuenta que había marmotas que se quedaban en sus cuevas y que era más fácil cazarlas en esos lugares. Lo que no sabían era que en esas cuevas donde se estaban quedando las marmotas, pues eran las marmotas que estaban enfermas y bueno, que transmitían este virus. En esta pandemia es de gran interés porque ahorita vamos a ver que es cuando se diseñan las mascarillas de gasa de tres capas con una capa intermedia de algodón. Investigadores, que ahorita vamos a ver, en este momento también tenía a su doctor Wu. Permítanme tantito que... Desconecto. Bueno, esta peste, las formas de contagio y los síntomas, pues fueron a través de la saliva o esputo, la fiebre seguida de la tos con sangre. La enfermedad mataba a las personas en las primeras 24 a 48 horas y se dice que falleció el 98% de las personas que se contagiaban. En algunos documentos se puede observar que era hasta el 100% de las personas que se contagiaban. En esta pandemia o en esta peste hubo también un doctor encargado de esta enfermedad, de la contención de esta enfermedad. Es el doctor Wu, semejante a lo que ahorita sería el doctor Gatell. Y el doctor Wu fue el encargado de llevar a cabo las medidas de contención. Él estaba estudiando en Cambridge, se acababa de graduar. Había visto en esos hospitales la forma de protección a través de este tipo de máscaras. Las lleva a lo que va a ser esta región y con algunos doctores que llegan a tomar las medidas de protección. Él hace esta medida de protección, usa las mascarillas. Otros de los doctores no las usaron, fallecieron y es como se da el uso de estas mascarillas. Bueno, entonces el doctor Wu, encargado de la salud pública ante la pandemia, pues solicita, como ya lo hemos visto en esta pandemia que estamos viviendo, el cierre del comercio, el tráfico ferroviario, que era por donde se movía mucha de las gentes, la migración, que había migración constante y movilizaron a 600 policías para ir de casa en casa revisando si la gente estaba enferma, entonces los llevaban a los hospitales. Se decretó la cuarentena, se da o se pide que se dé la sana distancia, el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas regularmente era para el personal médico y poco a poco se fue utilizando en la población en general. No en los documentos donde hablan de estas pandemias. El doctor Wu deja escritos específicos de todos sus diarios de campos del desarrollo de la pandemia. Deja muchas fotografías de las cuales vamos a ver ahorita, un documento muy bonito. Pero en cuanto a las escuelas, pues no se menciona. El aislamiento y la cuarentena por primera vez en esta parte del Estado chino fue debido a que se estaban enfrentando la región de Rusia, Japón y China. La actividad humana se redujo por completo, las calles se quedan vacías, todas las casas se empiezan a quedar solas, la gente que empieza a fallecer, porque como les comentaba hace un momento, se enferman, se van a lo que son los hospitales, pero ya no hay recuperación. Algunos de los que fueron golpeados por lo que va a ser la peste, pues huían de la ciudad, pero en algún momento fallecían. Igual los comercios, los mercados fueron cerrando. Hay documentos donde dicen que los perros vagaban por las calles y al no haber personas que los alimentaran, pues se alimentaban de lo que encontraban. En algunos casos, pues dicen que incluso los propios cadáveres que podían encontrar. Pues el olor, como debemos de suponer, era terrible. Y los hospitales poco a poco se fueron abandonando. La gente, pues también fue falleciendo. En cuanto al sistema funerario, esto es, le da una gran relevancia aquí en esta pandemia, porque causa un gran impacto, cambia todos los protocolos que tenía la sociedad de ese momento. Y vamos a ver que van a existir muchas semejanzas con las otras pandemias que estamos viendo. Se designan los especialistas que se encarguen de los fallecidos. Se prohíben los entierros, pero se hace o se pide un decreto a las autoridades para poder hacer la incineración masiva de los entierros. Como podemos ver las imágenes, pues son los profesionales los que se están ocupando de esta medida. Y, pues, reporta que se promovieron de forma masiva de 3 mil cadáveres y los ataúdes fueron incinerados, ¿no? Ahí podemos ver cómo, pues, iban apilando los profesionales cada uno de los ataúdes y después le ponían el fuego. En cuanto a la influenza de 1918 o mal llamada gripe española, que ya habían comentado la doctora Lourdes anteriormente, pues es la influenza que va a estar por el H1N1 con genes de origen aviar. Y, este, si bien no hay un consenso de donde se dio los primeros casos, pues habíamos visto ya que se le da el nombre de gripe española, porque para ese momento, pues, España no estaba en ninguna de las alianzas de la guerra mundial y es la que da a conocer la letalidad de la enfermedad y transmite esa información por la televisión nacional. Entonces, se asocia con esta, con este país. Y, bueno, pues, también habían comentado que las víctimas, pues, eran jóvenes. Eran jóvenes de 20 años y de 40 años jóvenes y adultos, ¿no? En cuanto a las indicaciones para reducir el contagio, pues, al no haber vacunas ni antibióticos para tratar las infecciones, pues, se dan paliativos y se establece también el aislamiento por la cuarentena. No se permite que, hay algunos carteles como este que van a especificar las indicaciones para reducir el contagio y dice, no permita que nadie se le acerque a usted, protéjase, manténgase limpia la boca y los dientes, cúbrase la boca al toser o estornudar, no visite lugares mal ventilados, mantengas abrigado, tome aire fresco y luz del sol. Esto, pues, sonará a lo que ahorita nos están comentando también con el COVID. No use toallas ni vasos comunes, cúbrase la boca cuando tosa o estornude, evite la preocupación, el miedo y la fatiga, quédese en casa si tiene resfriado, no escupa en el suelo, adopte un saludo higiénico, no dé la mano, camine hasta su trabajo. En habitaciones de los enfermos, use mascarilla y permita que los profesionales entierren a sus familiares. Entonces, pues, vamos a ver que los carteles, los periódicos van a ser, este, la fuente de comunicación, se van a publicar anuncios de este tipo en todos los periódicos, va a haber carteles específicos que se van a pegar previniendo, este, pues las indicaciones que ya comentábamos anteriormente y, este, también hay algunos carteles donde se dice cómo hacer esta, estos cubrebocas, estas máscaras para poder protegerse, ¿no? Y bueno, pues hay, este, periódicos donde van reportando cuántos son los casos que se van registrando hasta el momento, ¿no? También, pues se decreta el cierre de comercios, de teatros, de iglesias, de salones de bailes, de escuelas, se limita la capacidad del transporte, sí, aunque va a haber algunos países y dependiendo de las diferentes oleadas que se ven, que, este, donde van a querer mantener las escuelas abiertas, pero el ausentismo, por el miedo, por no tener el control de poder asistir, pues la gente no va y al final, pues terminan cerrándolas. En algunos países, personas que tenían recursos altos, pues van a tener oportunidad de una comunicación, aislamiento, llevarlo de otra forma y, bueno, pues al igual que ahorita, pues va a haber compañías, empresas donde van a aprovechar la oportunidad de comercio y salen anuncios como de este tipo, donde dice que, bueno, una llamada, pues puede mantener, este, la cercanía con sus familiares y puede dar aliento a los enfermos, ¿no? Alegría y aliento a los enfermos. Y, bueno, pues, este, como vamos a ver, pues también es una pandemia que va a tener un gran número de fallecidos en todo lo que va a hacer el mundo, pero en España especialmente, pues empieza a hacer recomendaciones donde la gente está falleciendo en lo que es Madrid y hacen recomendaciones los abogados para dejar un testamento a los familiares o amigos, pero que no estén enfermos o que no hayan padecido esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues se publican en los periódicos anuncios como estos que llaman la atención de la sociedad en ese momento. Vamos a ver también que para este momento, pues los profesionales nuevamente se empiezan a hacer cargo de lo que van a ser los fallecidos, se saturan los hospitales, se saturan los espacios, se saturan los espacios donde se van a velar la parte de lo que va a ser el sistema ritual de los fallecidos, pues va cambiando. Tanto así que la iglesia, pues prohíbe que cada vez que se moría alguien, pues se tocaran las campanas para evitar seguir alarmando. Y pues bueno, vamos viendo que también se van haciendo espacios donde de forma continua se van a poner estos entierros y pues van perdiendo esta parte de la individualidad las personas que fallecen, ¿no? Y se van a encontrar datos como este donde dice el alcalde de Barcelona pida al ejército ayuda para transportar y enterrar a las víctimas, ya que los funcionarios públicos pues cada vez eran menos, ¿no? En cuanto al COVID-19, pues es lo que actualmente estamos viviendo, es la enfermedad que actualmente estamos viviendo. Vamos a ver que hay un número importante de fallecidos que se da en el 2019, a finales del año del 2019, en lo que va a ser Asia, en China, pero va a impactar a todo el mundo. En cuanto a la etiología y a las medidas de contención, pues creo que no las comento porque prácticamente todos estamos viviendo estas medidas de contención. Y bueno, pues hasta ahora hemos visto que las pandemias van a marcar cambios importantes en la vida cotidiana de las sociedades. Para México nada más, pues llaman la atención estos también mensajes que da la Secretaría de Salud, donde construyen personajes específicos, donde actualmente todos sabemos cuál es su sana distancia y qué es lo que implica quedarse en casa, qué es lo que implica resguardarse, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuál es el impacto de quedarse en casa y cuál es el impacto de todas estas medidas de contención. Pues antes, el quedarse en casa tenía espacios muy delimitados, de cuando la gente laboraba, iba a la escuela, regresaba, y cada uno de estos espacios estaban definidos. Pues en la actualidad las imágenes nos muestran, pues ahora cómo es una casa, ¿no? Una casa se convierte en un espacio de oficina, en un espacio de escuela, en un espacio de seres de familia, en un espacio de tener la vida cotidiana, de la familia, las mascotas, siempre en los espacios, pues no falta que el perro empiece a ladrar o el gato, porque es parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo cambian nuestros espacios al quedarse en casa. Dentro de los cambios que también se van dando es la comunicación, la comunicación prácticamente se convierte en lo virtual, ¿sí? Si bien existe el teléfono, el teléfono de casa, la mayor parte pues ahora prefiere el teléfono celular o ver a las personas en una pantalla. Y bueno, pues este, ¿qué es a lo que nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos a conocer una serie de plataformas virtuales que, pues no sé cuántos de nosotros conocíamos tantas plataformas virtuales, ¿no? Y todavía las que faltan que poner aquí. Pero, pues también hemos visto que no todos pueden tener acceso a estos recursos, algunos por la ubicación geográfica, porque no hay las formas de internet, de que lleguen las clases por la tele. Pero, pues este, de forma general estamos viendo todos nuestra vida reflejado en lo que ahora le llaman el teletrabajo. Y, pues, de acuerdo a las estadísticas que se han hecho, pues el teletrabajo ha aumentado en el 60 al 70 por ciento este, de lo que es el 2020 al 2021, ¿no? Otra de las cosas que también han impactado, pues es en la parte de las compras, al cerrar todos los espacios, los comercios, este, de forma general, bueno, a lo mejor el super no, pero los otros comercios, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento en lo que va a ser el comercio electrónico. Antes de la pandemia se reportaba que las compras en internet eran el un 14 por ciento, un 18 por ciento en lo que va a ser en línea. Y en la actualidad, pues vemos que hay un 55 por ciento de la gente que no quiere salir en casa, que no quiere evitar las aglomeraciones y hace su super o piden otras cosas por los medios electrónicos, ¿no? Hay gente que prefiere recibir las cosas en su domicilio. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar, este, pues tiendas virtuales, ¿sí? Donde se van a posicionar algunos como mercados libres y de ahí supermercados y otros, este, otras tiendas en estos espacios, ¿no? Ahora se dice que es más fácil de dar un clip y pedir las cosas, que posiblemente hay más seguridad de hacer un registro, que llegue en casa y evitar estos espacios donde uno puede constajearse. Las videollamadas con los teléfonos inteligentes y las tabletas, pues también son parte de esta pandemia. Han modificado la comunicación en cuanto a los enfermos, los enfermos de COVID y algunos otros enfermos que también se tienen que quedar hospitalizados en estos espacios, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver cómo los hospitales, pues citan a las gentes para que por medios de estos teléfonos virtuales, pues tengan la comunicación con su familiar, con su paciente. Esto, según los hospitales, han registrado que a los pacientes les da un poco de tranquilidad y a los familiares también. Aunque a los familiares incrementa la ansiedad cuando ven que su paciente, pues no se está recuperando, ¿no? Pero la tranquilidad para el paciente que está adentro, que sepa que su familia que ahí está y cuando menos que está con los tratamientos, pues eso da tranquilidad. Pues en caso igual de fallecer, ¿qué es lo que ha pasado? Profesionales se han hecho cargo de la preparación de los cuerpos. Lamentablemente, pues ha habido momentos donde hay muchos fallecidos, donde los espacios se están, este, donde se están acumulando en algunos espacios, se están limitando a otros espacios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues el tratamiento funerario que llevan estos especialistas, lo que se hace es que después de que la persona fallece, se pone en el ataúd y pues ya no hay posibilidad de verla, ¿no? En algunos casos puede ser acompañado a la ceremonia, si es que lo permiten, si es que no son incinerados, cuando mucho de 10 personas, ¿no? Y bueno, pues se ha vivido el cambio de este sistema funerario. Hay muchos documentos donde dicen que los afligidos, los niños y los padres, pues viven este momento solos. Los funerales, los velatorios, pues llevan a cabo esta parte de las visitas, pues un poco vacías, algunos también han llevado el duelo a la virtualidad y bueno, pues ha perdido lo que es esta parte de abrazarse, de transmitir esa energía cuando fallecen las personas. Y bueno, pues este, en cuanto a las ciudades grandes, el ritual se ha homogenizado, la muerte parece ser igual para todos, silenciosa, sin nombre, sin compañía y pues son cifras y cifras que aumentan y en algunos países o en algunas ciudades la única opción, pues es la cremación. Sin embargo, pues muchos países, pues lo mejor para ellos es enterrarlos, que estos especialistas se hagan cargo de lo que es el sistema de enterramiento y pues en algunos países se ha visto la saturación de los espacios y se designan espacios diferentes que no se habían tenido planeado fuera de los cementerios normales para ubicar a estas personas que han fallecido. Y bueno, pues hay, en la actualidad, el COVID ha hecho, pues ha diezmado y ha hecho que familias completas fallezcan. Hay documentos donde reportan y hay algunos informes médicos donde reportan el fallecimiento de familias completas. Aquí en mayo del 2020 es cuando apenas empezaban a reportar estos casos de familias completas que fallecían. Este documento en especial llama la atención donde un médico del Hospital de Ciencias Médicas y Nutrición reporta que, pues estaba bastante afligido porque una familia completa de cinco personas había fallecido. Y él relata a lo que es el periódico de forma general, dice uno de los más delicados fue el de la familia de cinco integrantes, padre, madre y tres hijos, quienes murieron por el coronavirus en el hospital. Primero vino el hijo que contagió a sus papás, sus papás contagiaron a los otros hermanos y como eran personas de riesgo por la obesidad, la diabetes y la hipertensión, lamentablemente, pues todos fallecieron. Esto, como les decía, llama la atención en lo que va a ser este mayo del 2020 y conforme ha ido avanzando la pandemia y pues ustedes han visto como las curvas van aumentando y hay momentos donde se reportan, donde hay ese aumento, se reportan familias completas que fallecen y lamentablemente, pues no hay quien después pueda darse el futuro a esos familiares. Y bueno, pues ya casi para terminar, pues aquí voy a presentarles los resultados preliminares de una encuesta que hicimos sobre las pandemias, medidas de contención y su impacto social. Es una encuesta que apenas tiene como dos semanas, tres semanas que está en las redes sociales y esta encuesta, pues la finalidad era ver cuál es el impacto en México y de ser posible en otros países. Y hasta ahorita, hasta el momento, pues ha tenido 154 respuestas, de las cuales, pues podemos ver que ha habido gente de Estados Unidos y de España donde les ha llegado la encuesta. Ha habido, en su mayoría son gentes de México, pero cuando se les pregunta el país, pues algunos han contestado, México, Ciudad de México, y otros han contestado, este, más bien de la ciudad donde viven, ¿no? Aunque también se les hizo la, la, este, la pregunta en qué ciudad viven. En cuanto al sexo y la edad de, de las gentes que respondieron, pues tenemos que el 62.7% de estos 54, pues son, son mujeres las que respondieron, la mayor parte son mujeres, y un 37% de los hombres. En cuanto a las edades, pues vamos a ver que son desde, desde los 18 años hasta más de 90 años, las personas que contestaron la encuesta. De las preguntas que se le hizo, ¿cuál de las siguientes medidas de contención ha llevado a cabo para protegerse del COVID? Pues la gente respondió, pues prácticamente que todas, ¿no? Desde mantener el distanciamiento físico, el usar mascarillas, lavarse las manos de forma continua, cubrirse la nariz, este, el 82%, y pocos son los casos que decían viajar en transporte con lo que es, este, el cubrebocas, pero aquí mucha gente, pues no contestó, porque es gente que se está manteniendo, este, resguardada, y por eso no contestó, ¿no? En cuanto a la pregunta, ¿usted o un familiar ha estado enfermo de COVID? Pues el 72% respondió que sí, que han estado enfermos o han tenido familiares enfermos de COVID, y solamente un 27.9% menciona que no. Otra de las preguntas que se hace es, ¿cuántas personas de su familia se enfermaron por COVID? Y, pues, podemos ver que hay una diversidad, ¿no?, de, de respuestas, desde las que van de una persona que se enfermó hasta los que tuvieron más de 10 personas, que son pocos realmente, son cuatro personas, pero más de 10 personas en su familia se enfermaron, ¿no? Podemos ver que la mayor parte del grupo, pues, está entre dos, entre tres personas que se enfermaron de esta enfermedad. ¿Dónde vive su familiar que se enfermó? En la misma casa, en un espacio diferente, o no ha tenido ningún enfermo de COVID, y, pues, podemos ver que prácticamente los familiares, pues, de la persona que contestó la encuesta, pues, viven en espacios diferentes. ¿Cuál es el rango de la edad? ¿Cuál es el rango de edad de las personas que se enfermaron? Esta, este, gráfica me llama en especial la atención porque podemos ver que hay, este, personas de uno a cinco años que se enfermaron de COVID, de seis a diez años, de once a diez años, de dieciséis a veinte años. Y, este, pues, bueno, podemos ver que hay todas las edades que se están presentando, no, no como en las otras enfermedades que eran como edades específicas, aquí, este, pues, no, hay de todas las edades. También se les hizo otra pregunta, falleció algún familiar, y, bueno, pues, hay, este, la mayor parte de la gente que el sesenta por ciento dice que no, eso es un gran alivio, y un veinte por ciento que dice que sí, de COVID, y otro dieciocho punto dos por ciento que dice sí, pero de otra enfermedad. Y, bueno, pues, esto es para el año dos mil veinte y para el año dos mil veintiuno, lo que llevamos del año dos mil veintiuno, pues, eh, la mayor parte de la gente contestó que no, que hasta ahorita, pues, no ha tenido familiares, pero, eh, un quince por ciento, pues, eh, declara que sí ha tenido, este, familiares que fallecieron de COVID. Eh, otra de las preguntas que se les hace es, al fallecer su familiar tuvo oportunidad de despedirlo, y las respuestas eran sí, con un velatorio de menos de quince personas, que es el catorce punto ocho por ciento, fue necesario la cremación, el siete por ciento, y vemos que la gran, eh, mayoría de las personas que contestaron el veintiocho punto nueve por ciento, pues, no tuvieron oportunidad de tener, eh, un velatorio. Y los que contestaron no aplican, pues, son las personas que no han tenido fallecidas. Eh, eh, la otra pregunta, que esta pregunta, pues, era, eh, este, como parte del centro de, de, de esta encuesta, es, ¿cuál es el impacto que ha causado en su ambiente social? Y, eh, la primera fue pérdidas de familiares. Podemos ver que el treinta y cinco punto seis por ciento de las personas, de ciento treinta y dos respuestas, pues, han tenido pérdidas de familiares. Algunos han perdido el trabajo, otros han perdido el negocio. Algunas personas han plaza, han aplazado la escuela por un año. Otro grupo de personas que aquí me parece, este, un grupo, pues, amplio, o el veinticuatro por ciento, pues, dice que ha habido fracturas familiares. Y de esas fracturas familiares, pues, ha habido separación de las personas, ¿no? Entonces, pues, podemos ver que, este, si bien también estaban las respuestas de ansiedad y estrés, aquí, eh, no lo, no lo respondieron mucho, pero hay una sección de preguntas abiertas y en esta parte de las preguntas abiertas, pues, la gente, eh, deja ver que efectivamente hay, hay estrés, un estrés fuerte, hay ansiedad. Hay gente que en esta parte de las preguntas abiertas, pues, pide que, eh, se asesore o que se recomiende alguna de las páginas que, este, que puedan tener asesoría psicológica, ¿no? Y entonces, bueno, pues, la, eh, se comenta que por ahí que en alguna liga que la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, tiene este servicio y lo mismo la UAM. Bueno. Entonces, pues, eh, de forma general, podemos ver que las pandemias, pues, han tenido un gran impacto en la economía, en el sistema de salud, eh, en cuanto a los trabajadores de salud, la educación. También se puede observar, las pandemias de Jambé, esta gran desigualdad social que hay. Se incrementa el abuso de drogas, de alcohol. Se observa el incremento de las tendencias, este, suicidas. Eh, se incrementa lo que va a ser la violencia doméstica por compartir tanto tiempo estos espacios o por no tener espacios adecuados para estar todos en una misma casa, en un mismo departamento. Eh, hay algunos reportes donde dicen los adultos mayores, pues, también, este, sufren de depresión por perder su autonomía. Y, bueno, pues, hay un impacto en cuanto a los espacios culturales, a los espacios religiosos. Y, pues, eh, como hemos visto, pues, también se impacta, eh, la parte del sistema funerario, la parte de, de estas ritualidades. Y el miedo constante al contagio, pues, va a afectar la vida diaria. El aislamiento va a conducir a, a este estrés y se van a modificar las relaciones humanas. ¿Qué es lo, lo que podríamos hacer? Pues, bueno, construir nuevas solidaridades. Eh, en este momento tenemos la oportunidad de reflexionar, de replantear las inequidades sociales, las relaciones familiares, el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la producción y obtención de recursos. Importante, pues, yo creo que también tendríamos que reflexionar sobre la relación que tenemos con el ambiente, con estas especies silvestres que se ha visto que muchas de las pandemias se han dado por esta relación que, que no ha sido continua, se sacan a, a algunos animales de su ambiente natural y la pérdida de biodiversidad. También es importante reflexionar los patógenos que pueden dar origen a las nuevas epidemias o pandemias. Y, bueno, pues, con esto termino. Con esto, pues, no me queda más que agradecer a todos y, este, decirles, pues, que sí, hasta, hasta el momento no han sido afectados, este, o no han tenido familiares afectados, pues, continúen haciendo lo que están haciendo porque, pues, hasta el momento lo han hecho, lo han hecho, este, muy bien. Muchas gracias por su atención. Margarita, pues, muchas gracias por, por este recorrido y esta presentación. Yo creo que este acercamiento a, a, pues, qué está pasando, este, yo creo que es un trabajo como de larga duración, ¿no? Estamos apenas como que asimilando justamente la problemática que hemos estado viviendo y quizá en este proceso de larga espera como que todavía estamos midiendo, ¿no? Las, las consecuencias porque nos pasamos un año en esta espera de en 30 días, en dos meses, en seis meses. Entonces, es así como un, una dimensión bastante incierta en términos de y como para dónde vamos y luego el proceso de, de reconstruirnos porque hay como distintos tipos de duelos, ¿no? Más allá de los de las pérdidas personales, pues, hemos perdido control en buena parte de nuestras vidas, ¿no? Que hemos tenido que ir ajustando, resolviendo y creo que todavía el proceso de aprendizaje está en, en curso, ¿no? Entonces, dada la situación actual, todavía sin saber con claridad qué va a pasar con los mecanismos de control, decías, bueno, pues, esta parte que, que vemos que ha acompañado toda la historia de las experiencias previas de, de las epidemias y de las pandemias, pues, ahí están cosas que son como lo básico, lo elemental, pero hay otras de más largo alcance que dependerán fundamentalmente de con qué se cuenta a nivel de los países, con qué se cuenta respecto a la infraestructura y porque el tamaño de la población y la complejidad de las, de las relaciones particularmente en las zonas urbanas hace más complicada la, la respuesta y la posibilidad de ir, pues, de ir avanzando, ¿no? Entonces, me parece que este acercamiento es muy interesante y yo creo que, pues, ojalá y haya más, más información respecto de, de dónde estábamos y incluso también con la posibilidad de que responder algunas de estas encuestas, compartir algunas experiencias, pues, sea una suerte de, de liberación y de catarsis también para, este, las familias o las personas que han tenido muchas dificultades o que incluso en algunos casos sin tener una pérdida de un ser querido, pues, ha sido tal la angustia y la obsesión por no contagiarse que verdaderamente se han recluido y han llevado a un extremo, pues, lo que correspondería a la parte de la protección. Entonces, yo creo que desde nuestro ámbito habría bastantes más cosas que analizar y quizá pensarnos en alguna contribución desde una perspectiva social, cultural en la que yo creo que habría que ayudar a entender estos, estos procesos que estamos atravesando. Entonces, no sé si los compañeros tengan algún comentario y, este, daríamos tiempo también para si hay algunas preguntas de, de asistentes que Gaby nos, nos apoye. Sí, sí, este, así es. Estas fueron algunas respuestas que yo saqué, pero la encuesta tiene otras preguntas más amplias que tienen que ver con la parte del sector de salud, el tratamiento que se han dado a sus familiares, los espacios y, efectivamente, pues, yo creo que ahorita es interesante lo que sale, pero a mí me gustaría cuando terminara esta pandemia, si la gente tiene posibilidad de contestar ya, este, viéndolo un poco más como pasado, qué es lo que contestaría, ¿no? ¿Cuál es el impacto que se tiene o cuál fue el impacto que se tuvo en este momento? Entonces, este, pues, está iniciando esta parte de la encuesta y, por supuesto, pues, ahí está toda la información para todos los que, los que estamos aquí en el, en el seminario, ¿no? ¿Alguien más? Margarita, ¿a quiénes se les aplicó la encuesta? No sé si, si te puedes explayar un poquito más, ¿cuál fue, digamos, el grupo al que, al que se le aplicó la encuesta? La encuesta se ha distribuido por redes sociales, por correos electrónicos y prácticamente ha sido toda aquella gente que tenga mayor de 18 años, que tenga la posibilidad de tener un teléfono o una computadora donde pueda contestar la encuesta y en la encuesta se dice que no es más de 10 minutos lo que se va a llevar en contestar, ¿no? Yo había visto algunas otras encuestas donde es muy largo y donde la gente dice, ay, no, este, es bastante alcanzado, ¿no? Entonces, esto fue prácticamente para hacer la evaluación de las medidas de contención y el impacto que se tiene, pero también se pide algunas cosas como la parte médica, ¿no? Y hubo muchos médicos que contestaron también esta encuesta, hay como, creo como 25 médicos que contestan esta parte, ¿no? Pero, bueno, pues esa era como una pregunta muy específica para los médicos y en este momento pues no quise presentarla, quise presentar más hacia la población en general lo que está viviendo, ¿no? Pero, este, la encuesta ahí está y la encuesta es para que se distribuya y para que ojalá todos estos datos vayan cambiando cuando, cuando es esta pandemia pase, ¿no? Víctor. y te aparece como sin micrófono. puedo hacer la pregunta a ver si quieres si, si, porque se oye cortado y Zahid nos pidió el link para responder la encuesta si, este, si los compartimos ya se los habíamos mandado por correo pero se los volvemos a compartir y si hay posibilidades después dejarlo después de la presentación que ahí se pueda poner este, si nos hace el favor Gaby lo podemos dejar ahí para que se siga contestando si, de hecho me lo podrían compartir si quieren para que se ponga en la transmisión o si no, luego vemos si podemos, este, colocarlo en las redes pero si lo tienen en la mano lo podemos dejar de una vez voy a tratar de que sí mientras si quieren ir leyendo la respuesta la pregunta, perdón y ya yo, este a ver si ahora te escuchamos mejor, Víctor si, me escuchan perfecto ok bueno, yo coincido con la doctora que es importante como que la sociedad y bueno diferentes personas encontremos canales para comunicar nuestras experiencias y así me gustó mucho en la plática por ejemplo la importancia de estos testimonios a través de diarios ¿no? desde los cuales pues se puede aprender mucho y en ese sentido registrar de alguna manera en el momento todo lo que ocurre quizás con encuestas y algún tipo de herramienta cualitativa también y bueno en ese sentido también creo que es algo importante pensar en dirigir estas iniciativas a a la comunidad estudiantil bueno no solo estudiantil sino profesores estudiantes porque creo que hemos sido bastante hemos sufrido de manera bastante importante el impacto ¿no? platicaba yo con estudiantes de primer ingreso que ni siquiera se conocen o por ejemplo proyectos truncados o interrumpidos en los laboratorios entonces creo que dentro de la misma ENA o el INA y las universidades habría mucho que que registrar escuchar ¿no? escuchar a la comunidad entonces básicamente ese era el comentario que yo tenía y yo creo que si de esta primera encuesta se pueden sacar algunas conclusiones generales ya después quizás sirve para plantear algo que también se puede dirigir a esta comunidad académica estudiantil etcétera ¿no? gracias Margarita no al contrario claro que sí Víctor y este y de hecho igual yo creo que esta encuesta o se podría ampliar y volver a mandarla o se podían modificar algunas cosas ¿no? pareciera que no pero los datos que se reportan la mayor parte de el estrés y las depresiones que hay son en los estudiantes a nivel de licenciatura lo que se ha documentado no es tanto a nivel de primaria y los niños más pequeñitos más bien el estrés es para los papás si bien están inquietos pero lo que se ha documentado es más bien para los estudiantes a nivel licenciatura el 70% de los estudiantes por luego fallas desde lo que es el internet por no tener los aparatos adecuados para tomar las clases porque muchas veces pues tienen que tener un celular o agarrar una red que es una red cercana a su casa porque viven en espacios que a lo mejor la parte geográfica pues no les permite que ellos tengan el internet o que el internet no fluya bien ¿no? a lo mejor no es la parte económica pero sí la parte geográfica que no les está permitiendo entonces este pues bueno yo creo que sí se puede sacar muchísima información y bueno pues está iniciando esta esta encuesta y este y pues ahí están ¿no? ahí están yo creo que después tendríamos que reunirnos para ver cuáles son los datos que que podemos ir trabajando ¿hay un otro comentario? nos dicen que pues que no había en YouTube pero que la conexión con con Facebook se cayó entonces eso pasa en muchos lugares la conexión luego no ayuda ¿no? yo creo que efectivamente este esta manera de abordar la la problemática pues llevándonos al mundo real creo que es una una tarea por hacer ¿no? o sea tenemos que trabajar más en esta en paralelo en este espacio porque yo creo que eso nos va a dar la posibilidad de tener un un mejor pulso de de dónde estamos ¿no? este no quedarnos solo con con el dato de la estadística y los reportes oficiales porque sigue habiendo como dos mundos ¿no? el mundo real y el mundo oficial porque además donde hay que trabajar y donde hay que atender pues es en el mundo real ¿no? entonces creo que sí la manera en la que se va viviendo y se va sobrellevando el día a día pues es un una una tarea muy importante ¿no? entonces yo creo que la posibilidad de que desde distintos espacios de con la participación de profesionales yo creo que cada uno tiene un un nivel de conocimiento y de posibilidades de de hacer alguna aportación y creo que es que es momento de planteársela ¿no? de cómo podemos cómo podemos contribuir si hay alguna tarea en la que podamos colaborar pues para ir resolviendo en conjunto y y pues yo creo que ese ese es un fenómeno que que no nada más nos preocupa sino que nos tiene que ocupar como como personas como investigadores sociales como profesionales incluso en el campo de la educación yo creo que de los retos más importantes es además qué pasa con con las tareas educativas yo creo que ese es uno de los retos más grandes que nos ha planteado a nosotros como como docentes ¿no? entonces yo creo que sí tiene muchas muchas vertientes por dónde por dónde empezar a a explorar la situación en la que estamos ¿no? Bueno pues si no hay más más comentarios Lourdes quizá un punto interesante además de todo esto del impacto social docente y y uno que sí nos compete de manera cercana sería ese impacto en el cuerpo que estudiamos cuerpos y entonces sería interesante ver si si toda esta campaña que está haciendo el gobierno para reducir el tipo de ingesta calórica de grasa azúcares y demás va a tener un impacto o si si es más fuerte el impacto de estar encerrado el día en la casa y ir todo el tiempo a la cocina a buscar qué cosas se comen se está hablando de cómo la gente está no hace ejercicio está metida en la casa y todo el día está comiendo entonces creo que desde el punto de vista de los que trabajan por ejemplo obesidad y estas cosas va a ser muy interesante algún tipo de trabajo cómo cómo se modifica cómo se están modificando los hábitos alimenticios cómo se está modificando la actividad que uno realiza cuánto tiempo se la pasa uno sentado frente a la computadora dando la clase porque bueno cuando menos cuando era presencial pues estaba uno parado enfrente del grupo y a veces si te sentabas pero la mayor parte caminabas de un lado al otro y la presentación pero hoy hoy estamos no sé cuántas horas estoy sentada me duele la espalda me duele las piernas de tanta presión en fin yo qué sé qué pero igual creo que estamos todos poco ejercicio demasiado estrés porque si no se oye si hay interrupción si la línea no va si esto no pasa se empieza a uno a estresar y yo no sé a todos ustedes pero tenemos pues la vida académica partida porque tenemos todo nuestro material en nuestros laboratorios o los libros en la oficina y en las casas pues no tenemos todo lo que requeriríamos para estar trabajando o sea la vida de mis estudiantes está totalmente colapsada porque ya no pueden ir al laboratorio estudiar los esqueletos si no estudian los esqueletos entonces qué vamos a hacer un trabajo acá este teórico y vamos a empezar a buscar este yo no sé qué todas esas cosas que sí nos competen tanto como como profesionales del posgrado como profesionales en la disciplina para la cual nos 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 interesamos o en la que trabajamos si sería interesante ver cuál va a ser el impacto de un año de encierro y un año de cambio de hábitos alimenticios y de no actividad ese podría ser un buen un buen estudio y tendríamos que no sé ver al grupo de estudiantes ver al grupo de profesores si lo queremos como circunscribir a este ámbito docente o buscar algunos otros grupos en los que sabemos que también el impacto fue fue grande ¿no? eran cosas que se me ocurren que sí podríamos empezar a a trabajar muy bien Margarita no pues este a la doctora Maru ella en las próximas sesiones nos va a platicar cómo ha habido este impacto de la alimentación ¿no? este esperemos los datos que ella nos pueda presentar bueno pues les agradecemos mucho su participación en esta sesión y pues les invitamos para la siguiente que será en el mes de marzo el 24 de marzo a un mes de aquí para tener la presentación de Zahid Hernández sobre las respuestas plásticas en la epidemia muchas gracias habíamos habíamos quedado hasta donde me informé en el en el correo que enviaste que íbamos a tener después de la presentación de Margarita una sesión breve de trabajo les mandé otro link a otro es en otro no en este sí entonces me salgo y entro al otro les mandé otro link bueno entonces lo voy a buscar entonces nos despedimos de esta sí bueno bueno gracias hasta luego muchas gracias hasta luego